¡Buenos días! Mi nombre es Vicente Hernández, Bill Sorkay en YouTube. Y nos encontramos aquí en el Bolívar Grand Hotel, donde se está realizando el Ocanecina Sai. Nos encontramos en compañía de... Tania. Que hace el cosplay de... Colegiala. Es una colegiala, entonces nosotros queríamos saber qué edad tienes. Dieciséis. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? Esta es como la tercera vez que hago una. Ah, entonces has asistido a otros eventos. ¿Cuál es tu cosplay favorito que has hecho? Mi cosplay favorito es de Sonya Blaze de Mortal Kombat, que hice en el Anicom en el 2014. Entiendo. ¿Y como cuánto tiempo aproximadamente tienes haciendo cosplay? Como unos dos años. Ah, eso es bastante tiempo. ¿Qué consejos podrías darles a las personas que quieren hacer cosplay? Bueno, mi consejo es que se diviertan. No tiene que quedar tan igual al personaje. Simplemente tu esfuerzo ya es válido cuando viene. Correcto, correcto. Entiendo. ¿Te estás quedando sin espacio en donde guardas tus pelucas y tus trajes? No, realmente. Siempre vengo natural. ¿Qué cosplay nos puedes decir que tienes a futuro? A futuro me gustaría hacer el de Milena, el de Mortal Kombat. Sería muy interesante. ¿Alguna vez estás encontrado en algún evento con otro cosplayer del mismo personaje? No. Imagínate, ¿qué reacción pondría si te encontraras a la misma persona? O al mismo cosplayer, pues. Me tomaría una foto y me uniría a ella como si fuéramos gemelas. Fuerá una perfecta foto. ¿En dónde te podemos localizar, tus redes? ¿En Tania Río Bueno o por Facebook? Yo solo utilizo Facebook, así que... Ah, bueno. Eso es todo, amigo. ¡Gracias por ver el video!